Tengo el hábito de bañarme con agua helada y después dar un buen grito de guerra y así comenzar la mañana. Un poquito va de acuerdo a este mindset de buscar como voluntariamente uno ponerse en frente de lo incómodo, de los obstáculos y comenzar con energía. Entonces, entonces sí, creo que espero, espero que no asuste a muchos vecinos. ¿Cómo? ¿Cómo adoptaste este hábito? ¿De dónde salió esta idea? Sobre todo del grito, porque hay otro emprendedor que ha estado aquí, Javier Mata de Yalo Chat, probablemente lo conozcas y él tiene también la misma dinámica de se mete a los hielos en la mañana y termina gritando. ¿Tú de dónde sacas esta idea? De Tony Robbins, de Tony Robbins, que es un force of nature y la verdad, y la verdad, tiene una capacidad muy especial para ponerte, para ayudarte a poner como en el estado. Él habla mucho del state, en el que uno tiene que ponerse a uno mismo para enfrentar las cosas. Entonces sale, sale de ahí. Y esta idea de ponerte en el state antes de alguna situación importante o difícil, ¿la llevas a otros momentos de tu vida o es solo durante la mañana? Sí, no, muchos momentos, sobre todo entre reuniones, porque uno sale de una sesión en donde, no sé, estamos hablando de un tema súper difícil en un área donde hay un problema grandísimo y todavía no tenemos la respuesta. Entonces la presión es dura. Obviamente uno está mucho más analítico y a los cinco minutos tienes que estar hablando de pronto con con 200 personas que acaban de entrar a trabajar en Rappi y les quieres, les quieres contagiar un poquito de la misión que tenemos. Entonces hay que, uno tiene unos segundos para ponerse en ese state adecuado según el reto que tiene y poder como manejar la mente y darle esa guía a la mente es valioso. Y cuéntame, ¿cuál es esta dinámica o cómo lo haces? ¿Cómo te pones en ese state entre reunión y reunión? ¿Tienes alguna práctica? Sí, hay diferentes como cositas que me ayudan según el reto, ¿no? Entonces, si necesito estar un poquito más pompeado, respiro de cierta forma, pienso un par de cosas y como que me lleno de energía. Si necesito estar un poco más, voy a entrar a una reunión dura de algo que la verdad me está molestando. Digo, bueno, ¿qué me va a servir aquí? Necesito un poquito de empatía, entonces me trato de poner en el mindset más empático para escuchar al otro y de pronto ponerme en los zapatos del otro y de esa forma pues construir. Ahí digamos que no me sirve estar pompeado, sino que me sirve estar más empático y así, ¿no? Y así uno va entendiendo que según ese estado en el que uno entre a cualquier reto, pues de eso depende gran parte del resultado. ¿Cómo se ve la diferencia entre cómo respiras para subir?